Hola de nuevo, bienvenidos a otro unboxing, ya sabéis, patrocinados por Kryptonia Collectibles Todo lo que os voy a enseñar a continuación, lo que habéis visto en vídeos anteriores, lo podéis encontrar en Kryptonia Aunque haya alguna cosa fuera de stock, siempre la podéis reservar, ¿vale? Pero bueno, o sea, tranquilidad por eso, que más o menos lo tienen todo allí Hoy os voy a enseñar una estatua, bueno, tengo unas ganas, porque es muy bestia O sea, normalmente no tenemos que esperar a una estatua de 1-4 Como las que os enseñé la semana pasada del Superman llamado a la acción Para, bueno, para ver el detalle que tiene y demás La de hoy es una 1-10 y es impresionante Es una Iron Studion, es un Batman y Robin, ojo, inspirado ni más ni menos que en un dibujo de Iván Reis Luego, mientras vamos viendo la estatua, vamos a hablar de Iván Reis Vas a flipar mucho, es una estatua que tiene unos 25 centímetros de alto Sé que además es de poliresina, pero no la he tocado, o sea, la he podido ver en alguna estantería Está aquí dentro, ¿vale? Me muero por abrirla La vamos a abrir a continuación y ahora os cuento Mirad, aquí tenéis la caja, ¿vale? Como siempre, impresionante es la presentación O sea, no puedo estar más contento Aquí tenéis el dibujo en el cual se inspira, que es de Iván Reis Iván Reis es uno de los autores más, bueno, no perseguidos, codiciados y queridos en DC Comics Lleva en exclusiva con ellos desde 2004, o sea, hace 18, va a hacer 19 años Que está con ellos, para que os hagáis una idea, ha sido el encargado de Green Lantern, ¿vale? La noche más oscura, bueno, un montón de sagas impresionantes Lo último de Superman donde revelaba la identidad secreta, etcétera, ¿vale? Esto es lo que, el dibujo en el que se inspira, ¿vale? Es uno o uno 10 Y atención, porque esta es la estatua que vamos a sacar de aquí, mirad Es que promete mucho, ¿vale? Promete mucho Sobre todo, una cosa, por cierto, que no os había comentado Y es algo que con el tiempo vas aprendiendo Lo digo porque hay gente que se compra esas estatuas, que es lo normal, ¿vale? De modo casual, me gusta esta estatua, me la compro para mi estantería y ya está Yo os doy un pequeño consejo, ¿vale? Tanto la caja que os he enseñado antes, esta, ¿vale? Como esta, sí podéis conservarla Sobre todo con este tipo de objetos de coleccionismo Lo digo por lo que pueda pasar en un futuro, si la queréis, si la queréis vender O lo que sea, siempre tendrá más valor si conserváis la caja original con todo lo que hay adentro Incluso la caja de cartón propia de la que viene de la empresa que la fabrica Parece una tontería, pero en serio, la gente que más sabe de esto Seguramente la estarán haciendo ahora que sí Y podrían dar incluso algún dato más interesante Que yo no sé, pero básicamente es el dato curioso que os quería dar Antes de sacar lo que hay aquí dentro Como siempre, si algo llega en estas estatuas, son bien protegidas Mirad el tocho, ¿vale? Por spam que hay aquí Y dentro, pues tenemos la estatua Vamos a abrir esto a continuación y la vamos a ver Mirad, hasta Clark está expectante a ver qué es lo que vamos a ver aquí a continuación Bueno, ya sabéis qué es lo que hay Pero la forma Ojo, 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 cuidado, ¿vale? Ojo, cuidado, ¿vale? Vamos a ir sacando poco a poco todo lo que tenemos aquí Todas las piezas Mirad, aquí tenemos a Robin Un pie de Batman La base, que es muy guapa ¿Vale? Y aquí tenemos más de Batman Venga Me gusta comenzar siempre por la base Esta es muy sencilla, pero muy chula Y además es lo que necesita la estatua O sea, mirad El pequeño conducto, ¿vale? Donde sale el vapor típico de una Bueno, chimenea azotea en Gotham, ¿vale? La gárgola que no podía afectar Los ladrillos, ¿vale? O sea, nada más Ya os digo, bastante simple Bueno, aquí tenemos a Robin, ¿vale? Que es impresionante Impresionante O sea, mirad, sobre todo Lo voy a acercar para que veáis Mirad la textura de la ropa O sea, ya os he dicho que No hace falta que sean uno, uno, cuatro Para ser detalladas La textura de la capa Delante, detrás La máscara Mirad el cable con el detalle Del batarán que va a lanzar Que viene puesto Y es una cosa ya de la figura Que es algo que agradezco mucho Porque a veces estas cosas se me desmontan Pero es por mi netitud Mirad, mirad todo El detalle del cinturón Del traje Lo he dicho Las costuras La cara sonriente Como tiene que ser Robin, ¿vale? Excepto Damien Que ya sabéis que es más serio Pero básicamente, mirad Qué pasada de figura Lo típico No es tela Que como habíamos dicho Es poliresina esta estatua Y cuando quede montada Son 25 centímetros de alto Que ya es, ¿eh? O sea, esto es solo Robin Ahora queda Batman Si el cuerpo de Robin Ya os parecía interesante Mirad el de Batman Mirad La textura de nuevo de la ropa Tiene otro batarán Que está a punto de lanzar Igual como hace Robin Preparado aquí para el enganche Para la capa Y atención Estos detalles Que son los que me encantan Los anillos de la ropa Mirad el detalle de las botas El detalle de las botas Que tiene además La suela Con el símbolo Pero lo que me gusta Que es una tontería mía, ¿vale? Es el cinturón Estas tonterías a mí me encantan Porque es el cinturón Con bolsillos Que a mí me gusta Que lleven los bolsillos Con los gadgets Y está muy bien logrado Ojo, y qué bien pintada ¿Vale? Qué bien pintada Mirad Venga, vamos a por el resto En cuanto a la capa Lo mismo que había dicho Con la de Robin No es tela, evidentemente Es poliresina Es bastante ligera Lo cual se agradece Porque a veces Según qué capas El peso y demás Puede hacer que se rompa la estatua Aquí tenéis el enganche Que habéis visto para la espalda Y vamos a lo importante Que es la cara de Batman Pues aquí lo tenemos Al señor Bruce Wayne Con las orejas pequeñas No sé a vosotros Cómo os gustan Las orejas de Batman De la mea murciélago ¿Preferís las grandes O preferís las pequeñas? A mí normalmente me da igual Pero este de un tamaño Que la verdad Es que está bastante perfecto Y acorde con El tipo de estatua Mirad Mirad la boca Los labios pintados O sea Voy a montarla más Que no Voy a montarla ya Voy a montarla ya Y por cierto Otro detalle curioso Que os puede parecer Una tontería Pero lo digo totalmente en serio Cuando os hagáis una estatua Yo normalmente Les suelo hacer una foto Les suelo hacer una foto De cómo estaban puestas Porque luego a veces Cuando tienes que volverla A colocar en la caja Dices Dios mío Y esto me pasó ahora Cuando hice la mudanza Que tuve que mirar Algunos vídeos De unboxings Os lo digo en serio Porque no sabía Cómo sacar la estatua De la cara ya me entendéis Colocarla otra vez de nuevo ¿Vale? Así que yo os recomendaría Hacer una foto Para que veáis cómo están Y ahora Ante la atenta mirada De Clark Vamos a montar La estatua ¿Vale? En primer lugar Lo suyo sería Colocar ni más ni menos Que la capa ¿Vale? Vamos allá Ahí estamos Y luego La cabeza Que además Ojo No me he dado cuenta ¿Lo habéis visto? Mirad Está imantado Cuando lo he colocado Se ha Está imantado O sea Está imantado Para que no se salga de aquí O sea De momento Ya tenemos A Batman Y ahora vamos a colocar Primero A Robin En la base Tenemos aquí La base Y lo que hacemos Es Robin Que va detrás Aquí tenéis El enganche En esta parte de aquí Que va aquí O sea No os preocupéis Que irse No se va a ir A ninguna parte Y ya está Aguanta perfectamente Ojo Mirad Aguanta perfectamente Robin ahí Y ahora vamos a colocar A Batman Que va en la parte De la árbola Y pam Ya está Y atención Porque la estatua No puede ser más Dinámica Yo os lo dije Cuando vi la 1-4 Que me encantan Sobre todo Cuando están en movimiento Y esta es Batman y Robin En acción En una azotea O sea A punto de lanzar El Batarang Seguramente Para columpiase este Y este para darle A alguien Porque bueno Tiene toda la pinta Mirad Mirad Que maravilla Mirad Que bien Como se sujetan De lado Es una pasada O sea Es que parecen Sacados de un cómic Vale O sea Parecen sacados De un cómic Es increíble Voy a tener que comprar Un pie giratorio Para poder enseñaros esto Pero es que es Ya os digo Hace 25 centímetros Ojo al detalle Que ya habíamos comentado Vale Los dos en la misma dirección Y esto Bueno 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 Además No necesitas mucho espacio 25 centímetros Es que os cabe Perfectamente Lo dicho Hace mucho tiempo Que le tenía Muchas ganas A esta Iron Studios Y bueno No es que me ha Es que es mejor O sea Lo digo en serio Mejor de lo que he pensado Vale Mirad Robin Mirad Batman El dúo dinámico O sea Es increíble El movimiento Las capas Como están en sintonía Bueno La base Es muy chula En fin Curiosidad Por cierto Por cierto Sabéis por qué Se creó A Robin O sea El tema Es que Batman Cuando se creó Era muy oscuro Y claro Básicamente los comics Estaban hechos para niños Y les daba miedo Ojo Les daba miedo Entonces No vendía muchos comics A los críos Con lo que Decidieron crearle Un personaje Que era además Un crío Más alegre Con unos colores Bastante contrapuestos Y tal Para que dejaran De tenerle miedo Al hombre murciélago Y así aumentar las ventas Funcionó Sí De hecho Por cierto Otra curiosidad Durante todos esos años Años 40 y demás El personaje que más apareció En 12 comics Fue Robin Porque aparecía En varias colecciones A la vez El personaje que más apareció Incluso más veces Que Batman Y que Superman Súper curioso Lo dicho Esto es un señor regalazo Para vosotros mismos O para otra persona ¿Vale? Es que no sé qué decir Porque no puedo De verdad No puedo parar de mirarla Porque es que es muy Muy impresionante O sea Es el tipo de estatuas Que me vuelven loco Además Yo soy muy fan Esto me habéis visto Muchas veces Decirlo en muchos vídeos Soy muy fan De este traje gris Y lila oscuro Azul marino ¿Vale? De Batman Me gusta más que el negro Entiendo el negro Por el factor y tal Y que a partir de los 90 Ya se llevaba Pero es que claro Cuando yo empecé a leer cómics Leía los cómics De Neil Adams Y era el color Que se utilizaba Básicamente en aquellos cómics Y encima el cinturón Con los bolsitos Que me enamoré Ya en la serie Del Batman del 66 Lo dicho Esta estatua De Iván Rey Es una maravilla Porque además Si conocéis el trabajo De Iván Rey La valoráis doblemente Porque es que es su dibujo O sea Y su dibujo Os tiene que gustar Segurísimo Porque lo habréis visto A veces igual No lo habréis reconocido Descubrir las dos cosas La estatua y esto Ahora miraré A ver si hay más estatuas Basadas en dibujos De Iván Rey Porque Ufff Pues sabéis Soy muy fan Del Duodinámico Y ya le tenía Un lugar reservado Como se merece A esta estatua O sea Madre mía La voy a estar mirando Un buen rato ¿Verdad? ¿Verdad?